Hola, amigos de Rito Biciruteando. Aquí ya estamos otra vez en la bicirruta. Bicirruta Mérida 2019. Vean, ya estamos pasando aquí todos los chagarritos clásicos del camino. De la bicirruta. Aquí, pues, este, venimos otra vez con nuestros entrañables amigos de Telcel. Los de Telcel nos prestaron esta bicla. Y, pues, bueno, ya saben, los de Telcel, pues, la prestan de agrapa. No te cobran absolutamente nada. Este, le vamos a dar una hora. Ya fuimos hoy a misa. Aquí está la gente paseando sus perritos. Este, en la banqueta. Pero, en la calle, pues, ya vamos. Los que caminan. Los que andan en patines. Patineta. Los que andan en patines. Los que andan en patines con los tíos. Hay bicicletas para cuatro personas. Cinco. Están en patines. Ahí está la gente que quiere. Este, los voluntarios que pueden hacer. Este, los que andan en patines con los tíos. Un tipo de, este, suelo. Pues, ahí están ayudando a la bici, ruta. Fui a la misa mensual en la iglesia de Jesús. Fui a la misa mensual que le organizo, pues, alrededor del 13 de cada mes. Le organizo a mi mamá. A mi tía Julieta y a mi papá. Pues, de repente, pues, ahí, cuando me hicieron un cuarto nombre. Ah, pues, Pati Gutiérrez o María Martínez, mi abuelita. A veces, creo que he dicho Miguelito. Mi primo, el hijo de mi tía Ju. Que en paz descansen sus almas de todos ellos. Pues, así, este, sí, llegué a la misa un poco tarde. Este, llegué al Evangelio. Estaba dando el Padre Juan el sermón. Desea que, bienaventurados los pobres. Porque, pues, ellos no, no quitan nada. No, no, no son, este, de quitar cosas. Y, pues, este, desdichados los ricos. Porque, pues, ya no les queda mucho tiempo de ver por su alma. Entonces, este, el sermón se trató de eso. De que no hay que ser, bueno, si se, si se es pobre, por las condiciones que en las que te tocó vivir. Pues, no hay que ser pobre de corazón. Y, pues, darlo todo. Aunque no tengan mucho. Darlo todo. Ayudar. Rezar. O sea, no es darlo todo de materialmente, ¿verdad? Darlo todo de apoyo, moral, con tus rezos, con tu tiempo, con tus acciones, con tus palabras, a los demás. Y aquellos ricos que, pues, su tiempo lo invierten en solamente hacer negocios para obtener más riqueza, pues, pobres. Así lo mencionan porque no hay tiempo a que sea suficiente o necesario o que se hagan un huequito de tiempo para que puedan, este, ayudar a, pues, con sus rezos. O eso, eso sí con, 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 este, con ayuda material, ¿no? Pero, pues, tampoco se hacen de, de muy buenos, este, espacios de tiempo como para ayudar. Por eso son pobres de corazón. En sí hay que cambiar, llenar nuestros huecos, llenar nuestra alma con... llenar nuestra alma caritativa, con buenas bondades y con buenas, este, acciones para nuestro prójimo. Así es, amigos. Y, sí, amigos, ese fue el sermón del Padre Juan en la Iglesia del Jesús, la Iglesia dominical, la misa dominical, de todos los domingos, de 9 AM a 10 AM, aquí en nuestra bella Mérida, Yucatán. Si no son de aquí, de esta ciudad, si son de otros países o de otros estados de la República Mexicana, vengan a conocer. Es un lugar muy bonito. Caluroso, sí, pero, pues, este, pues, siempre hay, pues, las facilidades, ¿no? Pues, que si los aires acondicionados, simplemente está en la plaza o cualquier cosa. Su jefe es muy amable, su comida es muy vasta, muy rica. Y, bueno, este, los lugares son tranquilos, este, pues, este, lugares paradisíacos, bosques, playas. No, no bosques, este, parques, playas. Lugares para la actividad en general, ¿no? Aquí vamos a pasar por el Walmart Montejo. Personas en las bancas durmiendo, otro haciendo collaritos, otros con sus perritos. Este señor, pues, va llevando los carritos hacia... Este es el bebevinde, pero que ayuda con los carritos del mandado. Este es la prepa modelo. Este es la escuela primaria, escuela preparatoria modelo. Y aquí seguimos con... Este es, este, otra casona. Y, pues, aquí ya vamos a llegar al Monumento a la Bandera. Monumento a la Bandera, amigos. Así es. Jerry... Jerryito bici-ruteando. Aquí hay un evento de... De unos amigos, unas botargas. De... No sé de qué marca o de... Es un preámbulo para el carnaval. Es un preámbulo para el carnaval. Y, pues, vamos a ver. Está acá en el mercado. Está acá. Está bailando. Está bailando. Todo el carnaval. Todo el carnaval. Todo el carnaval. Y, pues, vamos a ver. ¡Ay, Karen! Se está echando el cotorreo. Así es, amigos. Y, pues, aquí lo que es... Paseo Montejo. Está promocionando el carnaval. De repente los perritos se asustan. Supongo que por el relajo. Este... Y el... Todo este... El es moist. Así es, amigos. Este... Ya llegamos aquí a... A la esquina... Del Mac Pobre. Aquí está el Mac Pobre. Aquí hay una tienda de... Autoservicio. Donde costaba menos. Pero ya la quitaron. Aquí en esta placita. Y ahora... Este... Pues, ¿quién sabe qué voy a conducir? En esta... En esta lona... Sí, trae como que... Ahí hay... Payasos, de repente, y actividades. Ahorita no hay nada. Nada más está la lona y la sombra. Por acá atrás ya estamos dejando... De lado... El... Monumento... A la... A la bandera. Panadería Panificador y Pastelería Montejo. Pan Montejo. Muy bueno, por cierto. Pero, pues, no coman mucho pan. Porque... Se les puede dar un infarto. Se les tapan las arterias. Mejor hagan ejercicio. El ejercicio diario... Es lo mejor para su salud. Ejercicio. Comer sanamente. Comer comida del mar. Algas. Y... Pues, todo lo... Lo que sea necesario. Ok, amiguitos. Pues, aquí ya vamos llegando a lo que es... Este... La parte final de la biciruta. Que es... La parte de las concesionarias de carros. De repente no nos dejan subir. Aquí en la parte de las concesionarias de carros. Bueno, hasta una piedra. Le hacen a la payasada. Pero... Pues, este... Aquí es donde ya termina la bicirruta. Yo siempre me echo un... Una subidita. Aquí. Me echo mi subidita. Ahorita con mucho ánimo. Ay, porque pues estoy manejando con la... Con la cosa esta del celular. Aquí hoy me echo mi subidita. Me voy como que hasta por acá. Y me doy mis vueltas. Servicio Mopar. De alguna concesionaria. Pues, está Chirin, Chirinsky. Pero, pues, hasta aquí ya... Ya llega la bicirruta, amigos. Bicirruta 2019. Con... Hierrito bicirruteando. Vamos por la bajada. Vamos a darle. ¡Venga la alegría! ¿Cómo de que no? Estuvo buena, eh. Me sentí como en el Fortnite. No dejen de ver los videos que voy a subir. De mis sobrinos... Mauro, Miguel y Benji. Jugando Fortnite. En Jerry K Poppers. Bueno. Hasta la próxima, amigos. Este fue un evento con... Hierrito Bicirruteando. Bye. Adiós. Que la paz sea con ustedes, amigos. Bye.